...y la de segundo lugar, que en esa época tenía 113 y la... ¿Qué pregunta es? ¿Tienes? ¿Sería posible que ustedes se prestaran en ese video con el pueblo? Conmigo y... Oye, lo que decía que usted quería... ¿Quería usted verlo aquí? ¿No? No, él lo quiere ver... Para ponerlo en el reporte... ¿Mierda? Sí. Los tatáneos y ellos son muy chiquitos. Ah, sí, son de dos años. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente siendo la mujer más vieja del mundo? ¿Qué siente? ¡Aleluya! ¿Quién es ella? Mami, ¿quién es? ¿Cuál presidente fue el que trajo a mi papá al Ecuador? Cuando lo contrataron. ¡Me voy al faro! ¿Usted se lo puede coger? ¿Este pone un ratito en la computadora? ¿Este pone otro no puede coger? No puede coger? ¿No puede cogerlo? Nada de coger. ¿No puede cogerlo? ¿Acto? ¿Cómo se puede coger? ¿Ya la puede coger? ¿Sí? ¿Va, AB? Gracias.